... y Hernández, quien es virtual secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Cómo le va? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, qué gusto saludarte, bien, bien, aquí andamos. Platíqueme, ¿cómo es que usted logra ganar en esta encuesta para ser la próxima secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional? ¿Qué fue lo que hizo? Platíquenos. Mira, fundamentalmente yo creo que este es un logro colectivo, es el logro de la militancia. Yo pido licencia como senadora, decido participar hacia la secretaría general y decidí hacer una campaña muy al estilo morena, austera, con ideas, con la palabra, sin la necesidad de invertir los grandes presupuestos que además no tengo para posicionar mi imagen. Y hemos hecho un llamado a la militancia que se sumara a nuestra propuesta, hubo redes de apoyo vía WhatsApp, vía redes sociales, compañeras y compañeros que se motivaron por nuestra candidatura hacia la secretaría general y que en un activismo militante salieron incluso a repartir volantes, a colocar lonas. Y bueno, estoy convencida de que gracias al apoyo de miles de compañeras y compañeros en todo el país, logramos el posicionamiento necesario para ganar esta encuesta a la secretaría general. Y eso pues me llena, por supuesto, de orgullo, pero de mucha responsabilidad, porque para ellos estamos acá. Bueno, definitivamente. El movimiento de regeneración nacional, tarde o temprano, va a repetir los fenómenos que tenía el Partido de la Revolución Democrática. No las quiero llamar tribus, pero sí las quiero llamar líneas de pensamiento, vamos a llamarlo de esa manera. Y dentro de Morena hay varias. Si gana la dirigencia nacional Porfirio Muñoz Ledo o el señor Delgado, yo a usted no la veo teniendo un diálogo muy constructivo con ninguno de los dos, porque no pertenece a los grupos a los que ellos los han encumbrado. ¿Cómo va a ser ese diálogo con el próximo líder nacional de Morena? Porque va a ser Porfirio o va a ser Mario Delgado, uno de los dos. ¿Cómo lo visualiza usted? Mira, yo soy una persona muy firme en mis ideas, en mis convicciones, pero también he aprendido como parlamentaria, como diputada local, como senadora, y en la trayectoria, por más corta que pudiera parecer, la importancia del diálogo político. Yo tengo buen diálogo tanto con Porfirio como con Mario. Yo creo que Morena justamente tiene que alejarse de la visión tradicional de los partidos. Iniciar un proceso de confrontación por las afinidades o no afinidades sería un error. Necesitamos aprender a construir un proyecto hacia futuro en base a lo que nos unifica. Es decir, nos unifica un partido sólido que quiere seguir apoyando la Cuarta Transformación, que quiere acompañar al presidente de la República, que recupere su capacidad política, territorial, informativa. Un partido que forme cuadros políticos nuevos para seguir gobernando. Y en ese sentido, yo pondré esas ideas sobre la mesa. Creo que con los dos compañeros he tenido un diálogo en el que ellos saben que soy aferrada a mis ideas, a mis posturas, a mis principios, pero que también tengo la capacidad de dialogar y cuando hay que ceder, habrá que ceder. Cuando se pueda llegar a acuerdos, creo que es lo que tendremos que privilegiar. Y con ambos veo la posibilidad de hacerlo. En realidad, creo que asumir la Secretaría General implica ese tipo de madurez política y de responsabilidad para lograr acuerdos comunes. Hablando precisamente para finalizar de esta madurez política, ¿significa que entonces ya no veremos a Citlar y Hernández como la llegué a ver en el Senado de la República con el señor Madero? O los tuits, que luego he leído que ha manejado usted unos tuits bastante beligerantes, por decirlo. ¿Esa Citlar y Hernández ya se acabó? ¿Ya quedó en el pasado? A ver, no sé a qué te refieras con el tema de Madero, porque se manipuló mucho esa foto. En esa discusión que hubo en el Senado, Madero tenía una senadora de un tamaño menor que no se veía. Y yo intentaba recuperar a la compañera que al final terminó en el piso. Yo soy una persona muy firme con mis convicciones, con mis ideas, muy respetuosa. Hay tuits que han sacado míos de cuando tenía 22 años, cuando era activista social. Por supuesto, una madura y aprende a tener mayor capacidad de defender sus ideas. Y yo voy a seguir dando un gran debate con la derecha en lo que no estamos de acuerdo. Pero quizás a lo mejor la imagen que hacia afuera se tiene de mí ha impedido ver que soy una persona que también genera acuerdos, que genera diálogo de manera respetuosa. Seguiré firme y seguiré con mucha capacidad de construir hacia una nueva manera de hacer política, que mi generación es lo que pide. Citlar y Hernández, yo le agradezco que me haya contestado estas preguntas. Y estaremos muy atentos de qué resulta de la Dirigencia Nacional de Morena. Muchas gracias y que tenga usted muy buenas tardes. Al contrario, buena tarde. Hasta luego, que le vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, pues de alguna manera reconoce Citlar y Hernández, que en su juventud, no voy a decir qué edad tiene, pero hace algunos años, evidentemente, pues manejaba unos tuits que nada tienen que ver.